y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a starcraft brought to war en esta ocasión les traigo una tremenda partida no la he visto no tengo idea lo que va a pasar pero estoy seguro que va a ser una partida pero increíble porque bueno apenas le presente los jugadores van a saber pero primero vamos a dar los saludos los correspondientes saludos a las personas que me han pedido saludos y que han apoyado mucho el canal un saludo para dani segundo para slither fight para jose y stefani un saludo muy especial para ellos jose un suscriptor me pidió un saludo ya que está a punto de casarse con su novia stefani no sé si ya se habrán casado porque sólo me lo pidieron la semana pasada pero de todas maneras amigos muchas felicidades en tu nueva etapa y espero que te vaya muy bien en tu matrimonio pásalo muy bien chiquillos mucho éxito y felicidades por este nuevo paso solo para jose y stefani para fernardo pinto fernando perdón pinto juan david k irem smir víctor david torres ramos de nuevo un saludo para el fbi y también un saludo para paulo joel salcedo que apoya mucho las publicaciones de mis vídeos muchas gracias chicos así que vamos a ver quiénes son estos dos que están jugando bueno en la esquina inferior izquierda de la pantalla jugando con el protoss de color crema tenemos nada más y nada menos que al señor bisu indiscutiblemente el mejor protoss que existe y según el africa star league 2017 que se jugó hace poco menos de un mes es el tercer mejor jugador de starcraft broodware en corea dudo que haya otro mejor en el mundo que el tercero mejor en el mundo en todo caso así que tenemos a el gran bisu y en la esquina superior derecha de la pantalla jugando con el tarrant de color azul tenemos nada más y nada menos que al mismísimo flash el mejor jugador del mundo punto con un 70 por ciento de win rate contra absolutamente todas las razas nada más y nada menos que es flash y vemos que hay un montonazo de acción por parte de flash vemos que está mandando sus vc aquí porque se da cuenta que bisu le está tratando de hacer un proxy gate y envía un montonazo de vcs a evitar que esto suceda claro está muy bien posicionado el pilón solamente va a poder ser atacado por uno o dos vc a la vez sin embargo los vc intentan destruirle e inmediatamente el gate igual un montonazo de acción en el early game por parte de estos jugadores bastante bastante cheese por parte de bisu no tenía idea que él recurrió este tipo de estrategia pero pero bueno que es quien soy yo para juzgarlo claro no creo que se vaya a lograr aparecer el celot a tiempo yo creo que va a tener que cancelarlo porque la que está está sufriendo bastante bastante daño pum no lo alcanzó a cancelar lamentablemente pero bueno da lo mismo creo que se devuelven igual los minerales intenta hacer un pequeño scouting el amigo bisu pero ya está muy por detrás intenta robarle el gas muy buena jugada por parte de bisu a robarle el gas a flash esto va a evitar que que claro se desarrolle más rápido que le va a atrasar un poco porque ya bisu está atrás perdió la gateway que tenía perdió este pilón no sé si lo vaya a perder pero pronto lo va a perder seguramente cuando vengan marines a matárselo claro y claro el asimilador acaba va a evitar que que flash reviente más que nada que lo reviente bastante rápido le compró bastante tiempo para bisu eso es lo que es a lo que me refiero mientras bisu busca expandirse bastante rápido bastante gride la 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 decisión que está tomando bisu por el momento una proxy gate fallido con una expansión bastante rápida no sé eso es una amiga muy gride todavía ni siquiera tiene el núcleo de cibernética está produciendo celot un celot no mucho empieza a construir inmediatamente su asimilador no quiere que se lo roben probablemente en el otro lado del mapa ni siquiera ni siquiera está intentando flash destruir este asimilador la sonda la mítica sonda de bisu sigue viva bisu es ridículamente bueno mantener sus sondas vivas es muy muy bueno manteniendo el scouting vivo sin embargo se está tratando de claro de destruir este pilón porque todavía está la amenaza del proxy gate todavía todavía bisu puede poner una gateway por aquí con este pilón así que yo creo que es prioridad ese pilón en lugar de la en lugar del asimilador porque simplemente puede construir otra acá y después destruye esto sin embargo ese pilón significa peligro vemos que se mueve el primer celot que logra salir el primer celot que logra salir con vida por parte de bisu se está creando ya el núcleo de cibernética ya va por mitad de de creación ya el núcleo de cibernética y vemos que el celot se empieza a mover por la mitad del mapa no creo que haga mucho con este celot en realidad ya con tres marines y con el micro que tiene flash no no ni por si acaso va a llegarse va a llegar el celot a matar alguno de hecho probablemente ni siquiera logre tocar a uno de estos marines son demasiados marines y muy bien migrados en todas las mejores manos que podría estar y además de un bunker así que no ese este este celot que está aquí no va a hacer absolutamente nada mientras vemos que está saturando bastante bien las líneas de minerales el amigo bisu muy buena muy buen adapte debo decir por lo general un jugador normal si se ve que le falla el proxy gate simplemente se arrende y dice no importa perdido sin embargo bisu no bisu sabe que puede transicionar sabe que puede evolucionar y despercudirse al pueblo y sigue peleando claro seguir en la pelea vemos que está sacando dragoons mientras desarrolla el rango el singular y charge que aumenta el rango de los dragoons recién empieza a destruir el asimilador el amigo o flash y vemos que claro va a ser una partida orientada al al mech claro la mejor opción contra protos diría yo es ir por mech vemos que el primer dragón se empieza a mover hacia el área de hacia el área de flash y descubre el vc el vc va a intentar explorar veamos si logra pararlo flash perdón bisu intenta poner una una sonda en la rampa sin embargo no es suficiente y el vc se va a colar y va a alcanzar a ver absolutamente absolutamente todo vio el núcleo de ción ética vio que se está desarrollando el singular y charge así que no hay ninguna sorpresa para flash por el momento absolutamente todo absolutamente todo calculado calcula 3 porque se está construyendo la primera fábrica bueno ya está lista la primera fábrica estamos construyendo el machine shop se vienen tanques de asedio probablemente se viene se vienen minas arañas quizás vemos cómo se desarrolla cómo se desarrolla la partida por parte de flash que por ahora no está haciendo absolutamente nada con en cuanto ejército está simplemente dedicándose al macro construyendo vcs construyendo depósitos de suministro desarrollando mejoras claro tanques de asedio por supuesto que se vienen tanques de asedio y se vienen los primeros dragoons ya con el rango de los dragones probablemente casi hacerle outrange a los marines que están dentro de ese búnker exactamente ahí está el ángulo del ángulo perfecto y le empieza a hacer un poquito de daño al búnker sin embargo bastante rápido flash al al enviar unos cuantos vc a reparar el búnker que probablemente no signifique no signifique mucho daño este pequeño haras que está haciendo bisu y no significa mucho daño en realidad eso es absolutamente todo lo que va a pasar ya llega el primer tanque de la partida muy buenos los dragones contra los tanques sin embargo no se puede arriesgar a ponerse a rango de los búnkers además de que hay vc y pueden reparar los tanques obviamente vemos que se viene el tercer centro de mando por parte de flash y también el tercer nexo por parte de visu el cual no ha perdido tiempo y ha creado bastante bien muy buen macro por parte de visu se viene un scan se vienen observers que más se viene por parte de visu más gateways por ahora bastante lenta la partida bastante calmada visu intenta expandirse a una cuarta ubicación y bastante no 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 me equivoqué perdón intenta bloquearle esta expansión a flash claro intenta bloquearle esta expansión a flash con un búnker cosa que va a ser bastante incómoda ya que flash no tiene mucho con que destruirle ese búnker y si se quiere expandir al fondo va a tener que esperar a que tenga unos cuantos tanques o unos cuantos buitres claro con los que poder destruir ese 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 pilón y digo buitres por el tema de la movilidad más que nada no porque los buitres sean específicamente buenos para matar vcs y se viene un drop sin embargo creo que visu ya vio este drop por cómo está movilizando los dragones me atrevo a decir que ya vio que se viene este drop claro y están muy bien posicionados estos pilones sin embargo si se logran posicionar por la parte de acá los tanques de asedio me atrevo a decir que van a hacer algo de daño tiene que sacar inmediatamente de ahí las ondas se posicionan en modo asedio los tanques y la única forma de detenerlos es destruyendo sus propios pilones va a destruir su propio pilón y al momento que lo hace flash decide largarse de ahí con sus tanques y posicionarlos en una en un lugar más ventajoso en la línea de finales está muy muy bien posicionada esto que está acá muy bien posicionada logra derrotar el dolor logra matar el dropship y ya con los dragones a rango de los tanques de asedio van a ser más o menos historia no logró llevarse ni una sola sonda del amigo flash pero por lo menos mato un par de dragones al coste de dos tanques y una dropship no valió la pena pero ni por si acaso se viene un segundo intento de drop por parte de flash muy interesante la decisión se viene la velocidad de movimiento de los vitres por ahora ninguna señal de tercera expansión o sea de ubicar la tercera expansión probablemente se venga acá así que esto significa que no necesita gas por ahora y está concentrando hace más que nada en minerales están empezando a transferir inmediatamente los vcs va a aterrizar el centro de mando por aquí va a aterrizarlo aquí sí lo va a aterrizar aquí ya que están empezando a minar acá los vcs así que por ahora no necesita más gas el amigo flash está por aquí dándose vuelta a la dropship no hace absolutamente nada no se ven muchas ganas de querer dropear por ahora mientras tanto vemos que hay un observer por parte de 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 visu y sabe exactamente lo que está haciendo flash sabe exactamente lo que se le viene sabe exactamente la cantidad de fábricas que está haciendo y la producción que tiene obviamente con los buitres que son no son para nada no son particularmente buenos contra los dragones sin embargo las minas arañas sí que son buenas contra los dragones a menos que tengas observer claro si tienes observer obviamente las minas arañas no van a hacer nada porque el rango de los dragones superior al rango de las minas arañas y se viene el primer squad de buitres veamos que alcanzan a ser estos buitres a la línea de minerales de de visu visu ya sabe que está que está pasando esto los vio salir de aquí con todo gracias a este observer colocan un par de minas arañas por aquí sin embargo ya se movilizaron los dragones por parte de visu dan escape y irse por debajo se dividen en dos grupos vuelven a unirse los grupos de 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 buitres hasta ahora no ha perdido ninguno el amigo visu dos drop chips se vienen drops no probablemente no bastante calmado para ahora la partida se dividen los los buitres claro mientras vemos que visu gracias al rango de los dragones está deshaciéndose bastante cómodamente de las minas arañas y no absolutamente nada que flash puede hacer al respecto vemos que el ejército de buitres está merodeando por ahí buscando qué matar buscando algún agujero en la defensa que tiene que tiene visu los celotes sí que son una empresa bastante apetitosa para los buitres porque los buitres hacen daño extra a unidades pequeñas como lo son los celotes claro hacen bastante daño sin embargo los celos no dejan de a matar a dos de ellos se viene el choque entre buitres y dragón no es el mejor trade para los buitres en realidad son bastante malitos para matar dragón sin embargo se viene un drop en la línea de minerales de visu y logra ahuyentar a las ondas no sé si mató muchas no creo que haya matado muchas en realidad bastante bueno el tiempo de reacción de visu se viene drop encima de este tanque le alcanza a matar un un par de dragón y se vienen carriers por parte de visu muy rápida transición ni siquiera me había dado cuenta que estaba pasando muy interesante muy rápida transición por parte de visu el cual va a tener que lidiar con estos buitres que probablemente van a ser bastante molesto pero significa que por ahora flash no tiene absolutamente nada con qué defenderse de estas carriers bueno ahí está sacando goliaths si ahí se dio cuenta de lo que se le venía y está sacando unos cuantos goliaths claro sin embargo este drop de de celotes que son muy buenos contra los goliaths quizás haga un destrozo más o menos en la base son muy poquitas las carriers dos carriers y ocho celotes veamos cómo se desarrolla este este muy interesante drop en la base de flash que está pasando muy bien posicionadas las tropas de flash justas para defender el drop se lo huelía no sé si lo habrá visto en realidad si probablemente lo vio a través de estas minas arañas que estaban acá así que al final no pasó absolutamente nada no pasó a mayores el incidente de las de la del drop que que planeaba hacer visu esto está llenísimo de minas arañas lo bueno es que visu ya lo vio lo bueno para él obviamente así que va a ser muy fácil para él deshacerse de eso vienen más carriers en camino por ahora no sin embargo está con un bloqueo de suministros el amigo visu y se le están acumulando minerales ya tiene 800 de mineral 900 de minerales en el banco mientras tanto flash tiene como mil así que tampoco es que sea mucha la diferencia como van las upgrades para cada uno las unidades de flash tienen más dos de ataque contra para no se alcanza a ver más uno de ataque para las unidades terrestres de visu empieza a avanzar la armada de visu una coalición entre tropas terrestres y tropas aéreas cuatro carriers mucho goliaths que van a ser más que suficiente para acabar con casi todos los interceptores de las carreras bastante doloroso porque cuestan muchísimos minerales lo bueno es que tenía muchísimos minerales también en el banco visu 199 de suministros contra 183 y decide retirarse por ahora visu tras ver el gigantesco número de goliath que tiene flash bastante buenos los goliaths en general contra unidades masivas aéreas como los cruceros de batalla o como los como las carriers claro sin embargo este grupo de celos se ve bastante enojado probablemente quiere caerle encima de esta cantidad de goliaths esperemos que no logre encontrar a los goliaths desnudos por así decirlo sin la compañía de los butters que son bastante buenos para eliminar celos mientras tanto tiene bien posicionado este este observer visu sabe exactamente a dónde se está dirigiendo el ejército de el ejército de flash sin embargo no le conviene mucho moverlo porque si lo mueven lo van a detectar cae un scan por ahí y pum se muere el observer mientras tanto el ejército visu decide dividirse las tropas terrestres para abajo las tropas aéreas por arriba se viene un pequeño drop si al mismo drop de antes sin embargo me atrevo a decir que flash está más que preparado con esta cantidad de torretas que van a desintegrar a estas dos lanzaderas en muy poco tiempo 4 carriers veamos si tiene veamos si tiene visión sobre esto flash porque si tiene visión sobre esto flash si tiene visión sobre esto tiene tiempo de tiempo de sobra para reaccionar el amigo flash tiene tiempo más que de sobra para reaccionar así que no lo van a pillar por sorpresa a menos que decide atacar inmediatamente veamos qué pasa me atrevo a decir que una cantidad más que aceptable de torretas sin embargo fue lo suficientemente inteligente como para distraer a las torretas con los interceptores y tropear los celos en toda la producción de flash veamos cómo se desarrolla esto se dedica a destruir las torretas con las carriers sin embargo los celos son bastante rápidos bastantemente rápido eliminados por parte de por parte de visión o sea por parte de flash mejor dicho sin embargo estas carriers todavía presentan una amenaza los goliaths van a tener dificultades para llegar a esta parte de aquí tan elevada gracias a la cantidad de edificios que el mismo colocó así que así que dudo que se pueda liberar de estas carriers lo suficientemente rápido sin embargo las carriers si se van a quedar sin interceptores y los va a dificultar muchísimo la lucha contra estos goliaths por ahora flash se ve obligado a defender sin embargo tiene el tremendo pedazo de ejército por aquí abajo la churro se prepara para volver a dropear ya que el ejército de flash se retiró de esta parte se retiró completamente y se viene de nuevo la ofensiva por parte de visu con sus cuatro carriers y un sueño veamos que pasa empieza a dropear encima de toda la producción estos celos con más uno de ataque las carriers todavía no tienen mejoras absolutamente nada los celos se encontraron a los goliaths los goliaths bastante vulnerables ante los celos van a hacerle muchísimo daño a los goliaths a los celos sin embargo o sea los celos a los goliaths sin embargo la cantidad de goliaths es asquerosa más que suficiente para asesinar a esos pobres ocho celos que se habían aventurado a la base de flash sin embargo la cantidad de carriers se está creciendo y las carriers no digamos que sean muy débiles son bastante fuertes en especial cuando los goliaths tienen dificultades para llegar a ellas claro porque están completamente bloqueados el camino lo tienen completamente bloqueado con estas fábricas sin embargo logra hacerle hacerle focus a una y vemos que el ejército de por el otro lado o sea viene el engage se vienen los los tanques de aseo que no son de izquierda se están asediando y aún así son más que suficientes para hacer retroceder el ejército de visu la cantidad de la cantidad de goliaths con llamas 3 de ataque y más 2 de armadura junto con los buitres que van a hacer pedazos a esos celos son más que suficientes para hacer retroceder al ejército de visu sí es más que suficiente para hacer retroceder al ejército de visu simplemente tiene que correr pensaba yo que estaba tratando de buscar un ángulo mejor para hacerle engage sin embargo no simplemente tiene que correr 193 de 6 minutos contra 189 por parte de visu veamos si está tratando de hacer las mejoras claro se quedó muy por detrás en upgrade tiene recién más 1 más 1 el amigo visu y flash ya tiene más 2 más 3 está probablemente a punto de tener el más 3 por lo que veo probablemente se quede una especie de base trade en la parte superior de la pantalla vemos que flash está arrasando con las expansiones con las expansiones exteriores de visu y lo mismo está haciendo visu en la parte inferior de la pantalla deshaciéndose de las expansiones de flash veamos como se desarrolla este base trade vemos que decide dividirse un poco su ejército flash muy buena reacción con sdt flash en medio de absolutamente todo este caos que está ocurriendo se da el tiempo se da la reacción para tirar el scan por aquí y vemos que se le viene la envolvente a visu le caen tropas por aquí le caen tropas por el otro lado los goliaths le caen encima sin embargo los tanques de asedio ni los tanques de asedio ni los buitres pueden disparar hacia arriba así que puede tener algún espacio para escapar con sus carries y además de hacer daño claro porque la cantidad de goliaths es asquerosa siguen con más 2 más 3 las upgrades para flash 135 de suministro contra 161 no se ven muy bien las cosas para el amigo liso ¿cierto? sin embargo que hay una base ninja bastante bien escondida dudo mucho que flash sepa de esto la ofensiva de flash sigue de camino pero no ha logrado hacer absolutamente nada porque la base sigue minando sigue completamente operativa y ya le cayeron refuerzos a las tropas de... a las tropas de flash y van a lograr destruirle el nexo mmmm retiro lo dicho fue bastante buena la ofensiva dos nexos, dos terraces, dos... perdón, dos bases abajo y estaba un poco distraído el liso y eso le costó un cardio dos bases por una, nada mal el trade para flash nada mal el trade para flash sin embargo está prendiendo muchísimos interceptores y no está para nada bien de minerales tiene 300 de minerales en el banco y bueno vemos que flash también está gastando bastante bien su recurso por algo de un pro por que es el pro que es ¿Tiene detección? No, está siendo Bastante diligente Flash Con los scans Vemos que hay un alto templario acá Y probablemente no se va a arriesgar A morir por tirar una tormenta ciónica Vemos que hay un pequeño Riachuelo, por así decirlo De tropas protas Van a ser aniquiladas bastante rápidamente Por la superioridad De upgrades que tiene Flash Bueno, sigue con el 2 más 3 Probablemente siquiera se está Se está acordando de desarrollar el más Más 3 de armadura No, no lo está desarrollando el más 3 de armadura Pequeños rombais por aquí y por allá Pequeñas escaramuzas Pequeños intentos de Harass por parte de Visus, sin embargo Flash, con la cantidad de goliaths que tiene Puede darse ciertos lujos Y cierto lujo se lo está dando, que se lo está peleando En una muy mala posición para él Y lo creo que esté viendo este desde acá Bueno, cae de todas maneras el scan Y muy diligente por parte de Por parte de De Flash No lo hacen tonto Por supuesto que no lo hacen tonto ¿Cuántas carriers tiene? Bueno, difícil de contar acá Creo que cuento unas 5 o 6 carriers Me atrevo a decir No las puedo seleccionar Pero bueno, bastante interesante Se está viendo por ahora la partida 106 de suministros contra 157 No se le ve para nada bien la cosa ¿Cuántas bases operativas tiene Flash? Eh, media Una, dos bases operativas Perdón, tiene Visus Y vemos que se viene el Scout Bueno, en realidad quería dropear esta base acá Y se da cuenta recién que tiene una base Una base ninja aquí Visus Y si se la descubren probablemente Signifique serios problemas Mientras tanto en la mitad del mapa Vemos que el enorme ejército de goliath se viene Y va a atacar a las carreras Sin embargo, Visus rápidamente se está quedando sin minerales Y probablemente una vez sean destruidos estos interceptores Estas cargas van a ser completamente inutilizadas Y se va a quedar completamente sin ejército Porque tiene 92 de suministros contra 151 Y la única base buena que tiene es esta base que está acá Y ahora Flash ya sabe que tiene esta base Y obviamente no la puede dejar Y Flash decide decir GG, me largo de aquí Muy interesante partida entre estos dos Tremendos jugadores Bastante táctica la partida Sin pelea a lo loco Sin peleas random Porque sí Siempre por defender un objetivo Siempre por defender una base Bastante bien jugado por ambos Sin embargo, no fueron suficientes los esfuerzos de Visus Para hacerle frente al gran Flash Y muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente capítulo de StarCraft Brood War Hasta la próxima